Entonces si está en el plano YZ, entonces tenemos si pi es paralelo a YZ, quiere decir que en el plano YZ o en un plano paralelo a YZ debe estar la curva directriz, vamos a suponer que es esta de aquí, entonces yo dibujo la curva en el plano YZ y como se entiende que la otra variable no va a aparecer en la ecuación, quiere decir que esa curva se va a extender indefinidamente a lo largo del eje X, entonces se va a formar algo así, y ahí tenemos la superficie cilíndrica, y se extiende pues desde el más infinito hasta el más infinito en el eje X. Entonces en este caso la ecuación es de la forma F de YZ igual 0 con X elemento de los reales. Ahora, también si uno quiere restringir X puede poner un subconjunto de los números reales. Bien, cuando nosotros hablamos de la curva directriz estoy hablando de cualquier curva por si acaso, cualquier curva, ya sea en el sistema rectangular o también en el sistema polar. Veamos el siguiente ejemplo, ejemplo 1, grafique los siguientes cilindros. Entonces en el caso literal A tenemos Z igual Y cuadrado, X elemento de los reales. A veces no se pone si la otra variable es elemento de los reales, entonces se sobreentiende que es elemento de los reales. Aquí, Z igual seno de X, por ejemplo con X elemento de 0 a pi. Literal C, X cuadrado más 4Y cuadrado igual 16. Ahí por ejemplo no se dice nada de Z, entonces ahí está sobreentendido que Z es elemento de los reales. Entonces a veces se puede poner que la variable que falta es elemento de los reales, aunque eso se da por omisión. Y en otros casos se suele poner un intervalo si es que uno no quiere todo el cilindro, de una manera ilimitada. Entonces veamos, en el caso literal A, es decir, solo con mirar la ecuación yo me doy cuenta que se están relacionando dos variales. Entonces esto no es una superficie cuadrática, no es un elipsoide, no es un paraboloide, tampoco, porque en todas esas ecuaciones que nosotros vimos anteriormente aparecen las tres variales. Aquí solamente aparecen dos variales. Entonces está sobreentendido que si estamos trabajando en el espacio, eso es un cilindro. Y la curva directriz está en el plano que corresponde a las dos variales que aparecen en la ecuación. Entonces las variales que aparecen son Y y Z. Por lo tanto, están en el plano YZ. Hay que graficar en el plano YZ la curva directriz. Usted puede graficar sobre el plano YZ, uno paralelo a YZ, pero en este caso se lo puede hacer sobre uno directamente que sea el plano YZ. Ahora, el siguiente paso es ¿cuál es la curva? Z igual Y al cuadrado. Entonces se supone que ustedes ya conocen hasta aquí todas las curvas de las funciones elementales, algunas cónicas, exactamente. Es una parábola y tenemos esto. ¿Ya? Z es igual Y al cuadrado. De manera ilimitada se extiende, pues, ¿no? Y X elementos de los reales, que si bien me lo pudieron haber puesto, como no me lo pudieron haber puesto, está sobreentendido que si aquí no aparece la variable X y no me especifican nada, ella pertenece a los reales. Entonces esta curva es como que se reproduce o se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Entonces por aquí ya le voy dando la forma de una hoja doblada tomando la forma parabólica. Entonces esta parte está oculta y ahí se puede ver la superficie cilíndrica. Entonces es como que tomamos la hoja de papel y la doblamos así. Entonces ahí se ve la forma parabólica. Pero es una superficie, porque como usted ve, viene desde menos infinito hasta más infinito en X. O una hoja metálica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las planchas de zinc, lo que se ve en los tumbados, ¿no? Esas son superficies cilíndricas. Tienen un doblez, pero ahí ya están acotados, ¿no? Aquí está de manera ilimitada, de menos infinito hasta más infinito. Y asimismo también hacia arriba sigue creciendo. Porque tampoco me han puesto ninguna restricción para Z o para Y. Bien. ¿De ahí qué puedo hacer con ese cilindro? Bueno, de ahí yo puedo venir, por ejemplo, y decir ahora, bueno, y que X sea igual a 2, lo cierro por aquí. X igual 0, lo cierro por acá. Y le pongo Z igual 4 y lo cierro por arriba. Entonces forma un sólido. Pero eso ya es otra cosa. Y esa ya es una región acotada. Y necesito otros elementos. Necesito otros planos u otras superficies. Pero ese es el cilindro. Vamos con el literal B. En el literal B, la ecuación es de la forma Z igual seno de X. Entonces eso de ahí, en el espacio tridimensional, en R3, se debe entender que es un cilindro. Z igual seno de X. Pero en este caso, si me exponen una restricción, X va de 0 a pi. Entonces yo deberé graficar la curva. Z igual seno de X, con X entre 0 y pi, en el plano... ¿En qué plano? En el plano X, Z. Ya. Entonces grafico, seguro esto es más o menos así, ¿verdad? X pi medios. Ya. Y como la variable que falta en la ecuación es Y, se entiende que esta curva se prolonga desde menos infinito hasta más infinito a lo largo del eje Y. Entonces tengo que tratar de dibujarla pues de la misma forma, manteniendo las proporciones para que se pueda apreciar, ¿no? Entonces ahí tenemos el cilindro. Como es esta porción solamente, esta porción de la curva, entonces esto queda también aquí en el piso, ¿no? Sobre el piso. Pero en el eje Y va de menos infinito hasta más infinito. Entonces es como que ahora cogí la hoja de papel que tengo aquí y la doblé. Imagínense que ahí está el eje X, ¿no? Entonces ahí está la curva 3, 0 y pi y la doblé así. ¿Sí? Lo doblé así. Entonces se va extendiendo pues desde allá, desde donde está el monte para acá. ¿Verdad?